Bienvenidos, bienvenidos a la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, UTBSO. ¿Sabes? Si me pidieran que yo describiera la UTBSO, lo haría con tres palabras. La primera, familia. La segunda, caos. Y la tercera, buena suerte. Familia, ¿sabes por qué? Porque aquí vas a pasar mayor tiempo que en tu casa. Entonces, aquí vas a encontrar a los padres y no creas que te van a llevar siempre en la mano. No, van a ser aquellos que te van a guiar en el camino, te van a dar los conocimientos para que tú puedas resolver problemas. Familia, porque el que tienes al lado, se va a convertir en tu hermano, o tal vez en tu primo, o simplemente en tu amigo. ¿Sabes? Él te va a ayudar muchas veces que tú estés abajo. Él te va a decir, ¿sabes? Levántate, vamos, sí se puede. Y cada vez que tengas un triunfo, también él te va a aplaudir y te va a decir, excelente hermano, vamos, sí se puede. ¿Por qué, caos? Vivimos en un mundo muy caótico, en un mundo con mucho estrés, ¿sabes? Yo cuando llegué, me sentí un pequeño gatito, un pequeño pelino. Y creo que así llegamos todos, ¿no? Con un poco de miedo, a ver qué va a pasar. Tuvimos que pasar ese proceso. Aquí hay grandes leones, hay grandes tigres, ¿y sabes quiénes son? Así es, son los que te van a dar clase, son los que se van a parar al frente, los que diarios se van a preparar para darte conocimiento. Aquellos que también se van a desvelar contigo para que tú entiendas algo. Ellos van a ser los leones, ellos son los tigres que te van a capacitar y te van a enseñar a sacar las garras, a sacar los colpillos, a rugir con ganas y no quedarte y no conformarte con lo poco que ya tienes. ¿Sabes? La buena suerte, no creas que es buena suerte porque aquí se aparecen gnomos o porque vamos a sembrar tréboles, nada de eso. ¿Sabes por qué buena suerte? Dice Alex Day, la buena suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan. La preparación, la preparación que vas a tener aquí todos los días, leyendo, estudiando, comprendiendo, analizando toda la información yendo de visitas empresariales. Y la oportunidad, la oportunidad que hay en la UTVCO. ¿Sabes? Hay muchísimas convocatorias en las cuales tú puedes aplicar, muchas. Si tú tienes tal vez algún talento para comunicar, está la radio, tal vez oratoria. Tal vez te gusta cantar, tenemos concursos de canto, tal vez te gusta el deporte, tenemos equipos de fútbol, de básquetbol, de voleibol. Incluso aquí tenemos ganadores nacionales de Taiwondo y también de Akebrez, puedes verlo. Es fantástico, hay muchísimas oportunidades. Si tú tienes una idea de negocio y tal vez tu familia tiene ya un negocio y quieres emprenderlo, tenemos la incubadora también, a la cual puedes entrar y puedes salir aquí hasta con tu propio negocio. Una vez yo escuché un chico que dijo, ¿sabes? Lo más bonito que he vivido aquí es ir a otras empresas dentro de Oaxaca. Dije, yo quiero hacerlo, quiero ir a conocer. Después escuché otro chico que dijo, yo salí fuera de Oaxaca y estuve en otras empresas. Dije yo, no, pues también lo quiero hacer, se me antoja salir de Oaxaca. Y después escuché otra chica que dijo, ¿sabes? Yo me fui a Francia. Y dije, ¿qué? No, la verdad, esa es mi meta, irme a otro país a estudiar y sé que está muy cerca. He cumplido las otras dos y yo sé que tú también vas a cumplirlas. Sé que muchas veces el estrés te va a querer dominar, sé que muchas veces vas a querer tirar la toalla. Y es normal, ¿sabes? Pero te voy a decir algo, a ver, tres momentos en los cuales vas a sentir que te rindes. El primero, vas a estar con muchísima fuerza, vas a estar bien al tiro, vas a sentir un golpe y no vas a poder meter ni las manos. De verdad, no vas a meter las manos y vas a caer a la lona. Lo único que te recomiendo es que respires, aguantes tres segundos y te vuelvas a levantar. Va a venir un segundo golpe en el cual dices, bueno, ya me levanté, ya traigo ganas, venga, vamos a darle otra vez de nuevo. Y ahí, ahí te tienes que dar cuenta que viene el golpe. ¿Pero qué crees? Te van a engañar porque es una finta, te vas a tapar de este lado, te van a atacar del otro mejillo y vas a volver a caer. Ahí tienes que respirar más fuerte y acordarte de todos tus sueños. ¿Sabes? Lo que no te renta no te cambia. Si lo alcanzas a creer, lo alcanzas a crear. No te ves por vencido. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué tal hacerlo? Muchísimas personas no quieren pagar el precio del éxito. Tú ya no estás pagando ahorita. No cualquier persona está sentado aquí estudiando una carrera, solamente los valientes, los que tienen ganas, los que tienen agallas, los que tienen determinación para hacerlo. ¿Sabes? Tú, aquí ahorita te van a hacer, eres un pequeño lince, un pequeño tigrito, pero te van a convertir en un león. Porque van a ser leones los que te enseñan. Míralos a los ojos y te vas a dar cuenta de la mirada. Aquí te van a enseñar a rugir, a sacar las garras, a ir tras tu presa con toda la velocidad, con todo lo que tienes. No te rindas. En tercer golpe, conoces Dragon Ball Z, ¿verdad? ¿Qué crees? Pues van a usar la teletransportación, se va a poner atrás de ti y en ese momento te va a meter un granch. Igual no vas a meter las manos y vas a estar en el piso. Ahí, cuando estés en el piso, vas a querer botar tus libretas, vas a querer botar tus apuntes, vas a querer botar hasta tu teléfono. Pero ten cuidado que vaya a ser un iPhone, eso sí cuesta caro. No los botes tan lejos. Bótalo cerquita porque a los cinco minutos tendrás que ir por él. Y cuando vayas por él, ¿qué crees? ¿Tienes que sonreír porque vas a aguantar? ¿Crees que aquí estás por casualidad? ¿Crees que estás aquí nada más por tu carita bonita? No, señor, tuviste que pagar un precio, tuviste que pasar un examen, tuviste que viajar. Felicidades. ¿Sabes? Tú eres un tigre, eres un león, no la cola ni un ratón. Bienvenido. Bienvenido a la mejor universidad de todo el país, a la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. ¡Todo con orgullo! ¡Todo con orgullo! ¡Todo con orgullo! ¡Todo con orgullo!